conviertan en tu diario vivir. Porque la aflicción es ese profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento, pero no quiere el Señor que así sea. El Señor no te llamó para que continúes en tristeza, en pena o en sufrimiento. Romanos capítulo 8 versículo 18 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay noticias excelentes para todos. Ninguna aflicción que usted pueda haber vivido o que esté viviendo actualmente se ha de comparar con el tamaño de la bendición de la gloria que Dios ha prometido para ti y para mí. Hoy es tiempo de dejar de mirar lo que nos causa aflicción. Es tiempo de dejar de fijar nuestra mirada en lo que nos causa tristeza y comenzar a conectar nuestros ojos directamente con nuestro Dios. Hebreos capítulo 12 verso 2 dice, Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué maravilloso sería que tú y yo jamás nos cansemos de mirar a Jesús? Porque en Él encontramos entonces verdadera esperanza. Dice la Escritura que en nosotros ha de manifestarse una gloria venidera. Por supuesto, Cristo Jesús, nuestro Señor, viene por su pueblo. Incluso sigue diciendo la Escritura que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por tanto, sea cual sea, la situación que Él quiera producir aflicción, la palabra de hoy para tu vida y para mi vida es que no coloques tu mirada en lo que te causó o te causa aflicción o dolor, pues te vas a perder de la gloria que el Señor quiere manifestar para ti hoy, mañana y cuando Cristo venga por su pueblo. Existen dos tipos de enfermedades. Regáleme toda su atención a esta importante palabra. Existen dos tipos de enfermedades. Enfermedades para muerte. Definitivamente, algunas personas van a enfermar y van a morir por causa de esa enfermedad. Pero existe una segunda clase de enfermedad y son las enfermedades que son para la gloria de Dios. Permítame sustentárselo bíblicamente. La anastalgia es un defecto. Es un defecto dictado clínicamente como un defecto de nacimiento con el cual nacen algunos bebés y nacen sin ojos. Es una terrible situación o defecto con los que nacen algunos niños. Y esta patología pues no tiene remedio, no tiene cura porque quien nace sin ojos definitivamente no tiene la oportunidad de algún día poder ver. Pero les dije que la segunda clase de enfermedades son para la gloria de Dios. Y dice la Escritura que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Atención, eso significa que este varón sufrió de anaftalmia. Y este varón que nació siendo ciego pues estaba por allí precisamente por donde iba pasando nuestro Señor y le preguntaron sus discípulos Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mire, las personas incluyendo los discípulos del Señor tenían la cultura de estar juzgando porque nació ciego. ¿La culpa fue de él o la culpa fue de sus padres? A veces los seres humanos se enfocan más en juzgar y en tratar de investigar el por qué alguien tiene una situación, una dificultad, por qué alguien está sufriendo, por qué alguien está pasando un momento de aflicción o de pena. Y la gente en vez de tratar de buscar soluciones, lo que busca es culpables. Pero te tengo buenas noticias. El Señor jamás está buscando culpables. Él sabe que los culpables somos todos por cuanto todos pecamos y todos hemos fallado. Él no ha venido a buscar culpables. Él ha venido a traernos la única solución que el ser humano necesita, la cual es el Señor Jesús. Así que el Señor le responde no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué palabra tan hermosa en esta hora! Es decir que el Señor a veces permite algunas enfermedades, no todas, pero algunas, precisamente para que la obra de Dios, para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. ¿A cuántos de ustedes que me están viendo o escuchando no dijo el doctor alguna vez, ustedes están vivos de milagro? ¿Por qué crees que estás vivo de milagro? Pues para que las obras de Dios y el poder de Dios se manifieste en tu vida, por eso estás vivo de milagro. o yo siento la presencia de Dios en mi vida en este momento. Dios quiso que tal vez tuvieras alguna necesidad, tuvieras alguna carencia en tu cuerpo, pero no porque no te ame, al contrario, te pudo haber dejado morir hace tiempo, te ha dejado vivir porque aún tiene propósitos extraordinarios con tu vida y con mi vida, te ha dejado vivir de pronto con algunos dolores, con algunas carencias, con algunas situaciones que tú quisieras no vivir, pero Él ha permitido que tú vivas para que las obras de Dios y el poder de Dios se manifieste en tu vida. Así que hay enfermedades para muerte, pero hay enfermedades que son para la gloria de Dios y solamente quien crea y pueda tener esta fe, siento en mi espíritu decirle que hay muchas de las enfermedades de las cuales tú puedes estar teniendo querido y querida que te conectas hoy que no son para muerte sino para la gloria del Señor. y entonces como era para la gloria del Señor lo que hace el Señor es acercársele a aquel que había nacido sin ojos no era que estaba ciego no, era que no tenía ojos porque el ciego tiene ojos pero no ve pero el que nace sin ojos no tiene ojos no tiene solamente tiene piel sobre piel pero el Señor se le acerca con misericordia y viene algo muy interesante a continuación porque el Señor Jesús con su saliva hace lodo y pone ese lodo en sus dedos y toca exactamente donde debían estar los ojos del que nació sin ojos allí pone esos dedos creadores porque este hombre necesitaba un milagro creador porque no los tenía no un milagro de sanidad sino un milagro de creación oh que poder el de nuestro Dios tenga muy presente que algunos necesitan un milagro de sanidad pero hay otros que necesitan un milagro de creación y esto fue lo que hizo Jesús con este ciego un milagro de creación pero esto está tan conectado al principio cuando Dios crea a Adán y a Eva mire el mismo que creó Adán y Eva del polvo de la tierra y que sopla en su nariz aliento de vida ahora es el mismo que toma polvo de la tierra y con su y con su boca entonces y con su gracia toca los ojos de aquel hombre el que creó del polvo de la tierra Adán y Eva ahora del mismo polvo está creando los ojos de un hombre que nació sin ellos y después de tocarlo le dio una orden y aquí viene lo más importante del mensaje Jesús le dice ve y lávate en el estanque del Siloé y el estanque del Siloé traduce enviado mire este este hombre que había nacido ciego tuvo la fe porque Dios lo mandó a alabarse de otro hubiera podido decir yo vine para que me ayudara para que hiciera un milagro en mi pero pero solamente me puso lodo y con una sustancia como como húmeda algunos se hubiera podido incomodar le hubiera podido fastidiar y no que porque me me puso esto se hubiera podido limpiar y enojarse e irse para su casa o para otro lado pero no él fue obediente el señor le dijo ve y lávate y fue y se lavó muchos de nosotros el señor nos da órdenes y a veces nos cuesta obedecerle y de pronto el señor ya comenzó el milagro pero porque no obedecemos el milagro se queda detenido wow el milagro se queda a medias no porque dios haga las cosas a medias sino porque tú y yo no obedecimos hay que obedecer tienes que levantarte y obedecer cuando dios te dé una orden ejecútala porque tu obediencia entonces activa los milagros sobrenaturales y creativos del todopoderoso yo siento su presencia hoy aquí en mi vida y si tú la estás sintiendo allí donde estás ten confianza de darle la gloria de exaltarlo y de bendecirlo alabado sea Dios aquel hombre fue y se lavó en el estanque del siloé y cuando obedeció y se lavó al instante el señor le creó los ojos estaba estrenando ojos los que no los que no nació con ellos se los puso el creador jesucristo jesucristo no existe un mensaje sobre la faz de la tierra que tenga mayor poder mayor alcance mayor capacidad creativa mayor alcance vivificante restaurador no existe una palabra que pueda transformar un matrimonio una familia un hombre que tenga adicciones una mujer que tenga adicciones no hay ninguna palabra ningún consejo ninguna recomendación de ningún especialista que pueda transformar tu vida solamente necesitas una palabra que venga directamente del señor y si tú la obedeces como este ciego pues mientras vas obedeciendo vas a ver el milagro de dios hecho en tu vida por la misericordia del señor y porque le obedeciste yo siento su presencia una vez más te lo digo en este lugar yo quiero invitarte a que te prepares porque vamos a orar en contados segundos vamos a orar creyendo si hay alguien que siente aflicción si hay alguien que siente tristeza si hay alguien que siente debilidad si hay alguien que siente que sus piernas no le responden que sus pies no le responden que su cuerpo no está cooperando que no puede más pues le tengo buenas noticias el mismo que creó los ojos a este ciego está aquí con nosotros dispuesto a crear nuevas células en tu vida nuevos órganos en tu cuerpo que no estén funcionando bien pero también a ti querida mujer que se te acabó el amor de acuerdo a lo que tú estás creyendo que ya se te acabó el amor él tiene el poder de producir nuevo amor en tu corazón nuevos sentimientos y de darte todo lo que tú realmente necesitas vale la pena hoy cambiar la aflicción por la presencia por la presencia de Dios y por abrazarnos de nuestro Dios vale la pena que hoy te levantes y digas le creo a mi Señor Jesús y voy a obedecer a quien lo mandó a lavarse en el estanque del siloe a mí el Señor me ha mandado y a ti te ha mandado a orar te ha mandado a ayunar te ha mandado a congregarte a la iglesia te ha mandado a obedecer su palabra hazlo y mientras lo estás haciendo vas a comenzar a ver los milagros creativos de nuestro Dios si alguien lo cree conmigo yo quiero invitarle a cerrar sus ojos en el lugar donde se encuentra por favor porque usted lo va a hacer con fe en este instante en este instante vamos a orar para que el Señor Jesús te ayude y tú puedas hoy decirle al Señor Señor ayúdame a obedecer porque yo creo en ti por eso estoy aquí pero además de creer necesito obedecer a esa palabra para ser testigo de los milagros vamos a orar para que Dios nos dé la capacidad la ayuda para obedecer no vamos a orar por el milagro vamos a orar por la obediencia porque la obediencia es la que activa el poder milagroso de nuestro Dios cierra tus ojos levanta tu voz por favor si puedes alzar una de tus manos en el lugar donde estás y junto conmigo llena tu corazón de fe en este instante vamos querido hijo querida hija de Dios llegó el momento de alzar la voz y de decirle al Señor todos juntos Dios todo poderoso te quiero dar gracias en este instante por regalarme este consejo de tu palabra Señor gracias porque has querido transformar mi aflicción en propósito mi dolor en parte de tu plan para mi vida has querido cambiar Señor la herida de mi corazón por un por un nuevo oxígeno un nuevo respirar un nuevo amanecer quieres cambiar mi debilidad Señor por la fortaleza que viene de parte tuya por eso tu palabra dice diga al débil fuerte soy pero como un débil va a poder decir que está fuerte si tú no quieres que mintamos es que cuando el débil viene a la presencia de Jesucristo siente que la debilidad se desvanece y que una fortaleza comienza a descender desde el cielo y toma su mente toma su boca toma sus manos y recibe nuevas fuerzas como 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 las del búfalo y aquel que ya no quería ni siquiera levantar las manos recibe unción fresca para extender sus manos y alzarlas delante del Rey de Reyes y sentir que puede comenzar a volar como las águilas y que las promesas del Señor no te llevan hacia la tierra sino que las promesas del Señor te llevan hacia las alturas remóntate ahora por favor a las alturas alza tu voz en este instante y dile mi Señor y Dios hoy te levanto mis manos y mi voz Señor hoy te rindo mi corazón y te ruego que te lleves esta aflicción esta temporada de dolor esta estación de tristeza y que tu Espíritu Santo fortalezca mi vida mi vida es tu